Es que al fin, estamos en un desahogo y todo dice así Pasa el tiempo pero sigo igual, plato y fumar no me va a cambiar Yo quiero más, no me canso, yo quiero más Quiero serte sincero, cambiar bien, toda la plata y todo el dinero Porque hoy en día amagas conmigo de nuevo, conmigo Que pases lo peor, ahora tienes lo mejor Gente que me hola solo pa' pagar Gente que te quiera solo pa' un rato Y amigo, te arreglaré contra gato Las que me amaban, nunca me amaban Por eso hace rato no creen el amor Y me levanté, vine solo y solo gané Sin los truquitos, yo me pase todo el gang Ahora estoy pegado en todos los lados Me llaman los diarios y la TV Ya son dos años, no me quité Acostumbrado a ser criticado Pero un par de giles, lo están mal Ellos me tiran pero estamos activos Puesto para millones, para los activos Ellos me dan vida pero yo lo esquivo El que me ve fuerte como el látigo No soy perfecto, no busco serlo Cumplí mis sueños y mi viento Parece que mi vida que fuera todo un sueño Pero es real y no me lo invento Gracias, gracias a lo que nos dieron Todas las veces que no me digan mal No me doblan Tengo los valores más que claro Con la muerte del demonio Nunca he estado No me doblan No me doblan No me doblan No me doblan N быj La solución del problema es hacerle caso al corazón Y a veces la solución del problema es hacerle caso al corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video